Música Voy a hacer pan de muerto a mi pobre corazón Porque todo su latido se apagó La emoción llegó marchita desde el día del adiós Desde el día en que la ausencia nos tocó A mi nadie tiene una mentira, a mi nadie es un lugar Huevos y sal y levadura, anís y agua de asal Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar Huevos y sal y levadura, anís y agua de asal Voy a reunir todos los años cada día Todas las horas de dulzura que bebí Una aventura, la sorpresa, la alegría Una locura de lugar a ser feliz Voy a amasar cada recuerdo en mis pesares Con lo que quise y lo que nunca pude ser Voy a esperar a que recocen más de azales Para saber dónde me hablo en la otra vida Que de hacer pan de muerto a mi pobre corazón Porque todo su latido se apagó La emoción llegó marchita desde el día del adiós Desde el día en que la ausencia nos tocó Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar Huevos y sal y levadura, anís y agua de asal Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar Huevos y sal y levadura, anís y agua de asal